Con 120 autos participantes se vivió una nueva versión de la Expo Tuning Perkenco 2016. Hasta la plaza de armas de la comuna llegaron los amantes de los motores, quienes deleitaron a cerca de 700 personas que durante el día sábado llegaron para apreciar a los vehículos tuneados estacionados frente al municipio. Cabe destacar que gracias a estas actividades organizadas por el municipio, los comerciantes locales cuentan con un espacio para comercializar sus productos y así contar con una entrada extra para sus familias. Entregando así una opción para los asistentes de capear el hambre y el calor reinante el día de la actividad. Nosotros venimos a representar al club del ESL Autaro, somos casi vecinos de Perkenco y generalmente siempre participamos en Expo, vamos a diferentes lados, más que nada para entretenernos y competir. Cuéntame, ¿cuántos miembros son? Somos alrededor de cerca de 20, 18 para ser exactos, somos cerca de 12 autos, llevamos un año y tres meses como agrupación y hemos conseguido grandes cosas, ahí puede ver, tenemos de todo un poquito se puede ver ahí dentro del club. Cuéntame, esto que se haga acá en Perkenco, ¿quiénes parece a ustedes como vecinos de Lautaro que se haga esto? Sí, claro, hemos venido a dos que han hecho aquí y le han salido muy buenas y nos va espectacular que un pueblo entre comillas chico que haga estos eventos, para ellos igual es importante porque se dan a conocer en la novena región. ¿Cuáles son las principales actividades que realizan ustedes? Nosotros participamos en actividades en audio, competencias de audio, escape ruidoso, limbo, plas de forro, en general de todo un poco vamos arreglando autos de acuerdo a las categorías que lanzan ellos igual, porque eso varía igual. Es un Chevrolet Deluxe año 1949. ¿Primera vez que vienes acá a Perkenco? Primera vez que venimos acá, ¿de Temuco? ¿De Temuco? Sí. ¿Cómo les llegó la invitación? Es que mi hijo pertenece al grupo y ellos han participado siempre con otros vehículos y esta es la primera vez que traemos este vehículo a la exposición. ¿Hace cuánto tiempo lo tienen? Hace aproximadamente, que está en poder de nosotros como 10 años. ¿10 años? Sí. ¿Tienen además de este vehículo, ¿tienen otro más que...? Tenemos una camioneta, año 66, tenemos un FIA 147 y tenemos un FIA 125 igual. ¿Qué le parece que Perkenco, una comuna emergente como esta, realiza este tipo de eventos que incluso con poca gente de Temuco, que es la más grande, realmente no tiene este tipo de eventos? Exacto. No lo encuentro bonito porque se reúne la gente. Yo no conocía, a pesar que vivo en Temuco, no conocía Perkenco. Así que me gustó y es bonito que se junte a esta gente, porque así le da un realce más al pueblo, igual a la ciudad. Bueno, estamos en esta fiesta del Expo Tuning, que se ha hecho ya tradicional acá en Perkenco. Mucha gente de diferentes lugares, algunos perkenquinos que les gusta también esta actividad y especialmente también que favorece a muchos pequeños comerciantes, gente que vende motos con huesillo, empanadas. Yo creo que es una buena oportunidad para mostrar a nuestra comuna, al resto de la región. Así que felicitar a los organizadores y a todas las personas que se dan cita a nuestra comuna y que ya se ha hecho esto una actividad muy tradicional. Así que estamos contentos. Hoy día ha sido una jornada desde la mañana con la Rayuela, con esta competencia interregional, con el fútbol, el cuadrangular, el Expo Tuning, que estamos hoy día en este momento acá en la plaza, y un rato más con la gran jornada ranchera, tropical ranchera en Pitraco. Así que estamos a todo dar, celebrando nuestro medio aniversario, con todo el entusiasmo y con la participación de muchos de nuestros vecinos, tanto del campo como de la zona urbana.